Buenas noches, buenas noches, dejadme que os diga unas breves palabras. Yo sé que hoy es un día de preocupación, hoy es un día de preocupación porque no hemos logrado nuestros objetivos para echar a Pedro Sánchez del Palacio de la Moncloa y muy probablemente haya una repetición electoral donde podemos volver a hacerlo. Pero yo lo que quería deciros es que con vuestro entusiasmo será posible. Durante esta campaña electoral de demonización, de insultos, de encuestas manipuladas y ya habéis visto hasta qué punto, solo con vuestro aliento hemos podido continuar adelante. Vuestro apoyo en todas las plazas y calles de España ha sido maravilloso durante estos cuatro años. No tengo ninguna duda de que vais a seguir al pie del cañón como han seguido esos más de tres millones de españoles que han vuelto a confiar en nosotros y nos han convertido en la tercera fuerza política de España. De vosotros ya sabemos qué es lo que estáis dispuestos a hacer. Yo creo que también sabéis lo que estamos dispuestos a hacer, lo que estamos aquí arriba en este momento. Pero que nadie tenga ninguna duda de que vamos a resistir, de que España va a resistir, de que no vamos a bajar ninguna de las banderas de nuestros principios que nos han llevado hasta aquí. Y que tarde o temprano esas ideas, esas convicciones serán ganadoras en España y ocuparán el gobierno. Solo es posible con vosotros, con vuestro apoyo, que es lo más maravilloso que tenemos. Muchísimas gracias a todos y ¡Viva siempre España! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!